¡Suscríbete al canal! Van a estar los análisis líricos, los viernes de locura, las mega reacciones, ultra reacciones, también podrían haber todo. Se van a subir los videos bloqueados de YouTube directamente porque con el tema de YouTube y el Content ID es un dolor de cabeza definitivamente, ¿no? Así que bueno, invitarlos si tienen alguna duda me contactan en privado y lo vamos viendo si les parece. También me gustaría agradecer a los dos mecenas de este mes, Victoria y Flench, y muchísimas gracias por el apoyo de siempre. A los emperadores del canal que también me pueden encontrar en Twitch, claramente, Medianoche Argentina y Chile. Y 21 horas, si no me equivoco en México, ya que son 3 horas de diferencia ahora, ¿no? Bueno, también a los que regalan subs, Victoria, Moble y Potro, mil gracias por el aguante de siempre. Muchachos, si les parece continuamos a full con la lista pendiente que tengo acá. Y vamos ahora con la sugerencia con Cami vamos a ir ahora. Vamos a ir con Cami, una sesión tricolor, tengo un link adjuntado. Vamos a darle a full a estos pedidos pendientes, a ver qué tal muchachos, si les parece vamos directo al video. Perfecto gente, los frenamos, maximizamos la pantalla, si les parece ya vamos colocando los auris. Para ver qué nos espera con Cami, sesiones tricolores. Cami presenta Anastasia, un lugar y día del amor. Veamos qué tal esto muchachos. Hola gente, soy Cami y estamos aquí en las sesiones tricolores. Voy a estar tocando un par de temas de mi nuevo disco Anastasia. Y espero que lo disfruten. Esto es Anastasia. A ver qué tal. Hace muchísimo no traíamos a Cami, eh. Niña de ojos verdes no se te vaya a olvidar El brillo de tus ojos Al ritmo del compás cuando cantas Qué intérprete que tiene. Y lo pasas yo acá al de ella. Víralos de lejos y espera lo mejor El ego siempre vive mientras vivas La ilusión, ay no El rumbo lo andamos las dos Y si el mundo no te quiere ver feliz Si sientes que todo se te tiene gris Ay sí, yo estaré para ti Y cuando ya nada te haga feliz Y en ese momento cuando es todo gris Ay sí, yo estaré para ti La memoria tiñe nuestra historia Y quiero un arco iris Te canto en colores Para así en la sombra verme se te hace difícil Te estoy amando con cada melodía Y aunque sea trabajo amarte Una canción de vida te escribiría Y vuelvo a renacer Tremendo Cada vez que sale el sol Y espero la muerte del día La luna va guiando ¿Quién soy? Anastasia Sé mi momento Nirvana Acá en la tierra Al cabo se vive mejor con dos alas Y si el mundo no te quiere ver feliz Si sientes que todo se te tiene gris Ay sí, yo estaré para ti Y cuando ya nada te haga feliz En ese momento cuando es todo gris Ay sí, yo estaré Esa manera de encerrarla aún me encanta Estaré estaré para ti Niña de ojos verdes No se te vaya a olvidar El brillo de tus ojos Al ritmo del compás Cuando cantas Muy bueno, muy bien Muy bien realmente todo Siguiente tema Antes del siguiente tema Lo que me gustaría decir rápidamente Me gusta mucho ese intérprete que tiene Para mí una de las voces más característica Y más ¿Cómo se le podría decir? Con bastante personalidad en el canto directamente Esa manera de cantar De rasgar la voz De mandar ese raspy boy Sobre todo que tiene También como susurrándote También como susurrándote Como sube y eleva el tono de voz Sobre todo Es increíble todo lo que hace realmente Muy linda esta canción de Anastasia Vamos a ver que nos espera con Un Lugar Voy a... Pensé que se me había roto el teléfono Voy a tocar una canción Vamos a tocar un tema Que se llama Un Lugar También del disco Nuevo Anastasia Es una canción que significa muchísimo para mí Así que espero que la disfruten La sientan Y se conecten con ella Tanto como lo voy a hacer yo ahora Me dicen que tengo que despertar Y que mañana estaré en un mejor lugar Y no sé, no sé Toman mi manito para calmar Sin tener una idea del desastre que traigo acá Acá, acá Y si vendrá Y si vendrá un lugar para Ay, si vendrá un lugar para sanar Vendrá un lugar, vendrá un lugar, vendrá un lugar para sanar La verdad La verdad me faltan dedos pa' contarte to' mis miedos Mis dudas son tan grandes que Llegan al cielo mi ansiedad desde los nueve Hace que a veces me queme Y siempre le sonrío pa' que piensen que soy fuerte Siempre pienso en mi mamá cuando lloro Porque un abrazo de ella calmaría todo Son infierno mi cabeza Pero espero que aparezca Tremenda lírica, eh El lugar donde mis monstruos ya no tengan fuerza Y si vendrá Ay, si vendrá un lugar para Ay, si vendrá un lugar para sanar Su voz encima es tan rockera Ay, si vendrá un lugar para sanar 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 Qué bien, eh Qué bien esta chica, por Dios Ay, yo debería hablar ahora, ¿no? Tiene tanto horror Tengo que seguir hablando, como presentando Aparece la nota muy simpática y todo Bueno, para terminar ahora Agradecerles a todas, todos y todes Por su compañía Por su cariño Por darle tanto cariño a este nuevo disco Anastasia es un disco muy importante para mí Un disco el cual construí los últimos dos años y medio de mi vida Y es a puro corazón A pura realidad La música está para contar lo que nos está pasando dentro Para que haga catarsis con nosotros La música es una herramienta Una tremenda compañera Y ayudante en distintos procesos de vida Así que no olvidemos nunca eso Que no está solamente para entretenernos Sino que también para que lo veamos como un lugar de sanación Como una terapia, básicamente Acompañarlo de, recuerda siempre al psicólogo Y a la psicóloga Terapeate Pero la música también está para acompañarnos Ah, bueno Y vamos a terminar con una canción que se llama Día del amor Aquí va Me gustaría saber En los comentarios Qué significado pueden tener las canciones O el mismo disco para saber Yo creía que podía con tu mal amor Y no pude Ay, yo creía que podía con tu mal amor Y no pude Acordes muy chido Acordes muy chido, eh Solo para que tu presencia o tu ausencia Envenenen mi esencia Qué inesencia Supe en la que me metía Porque desde el primer día Yo sabía que no había vuelta atrás Pero nunca imaginé Que cuando nadie más ve Vale más tu celular que mi mirada Y la noto con un estilo mexicano La ando en radio y en internet Yo creía que podía con tu mal amor Y no pude Yo creía que podía con tu mal amor Y no pude Y yo creía que podía Que lo malo pasaría Que seríamos felices tú y yo Yo creía que podía Con tu mal amor Y no pude Que esos pases de vocal que hace Me encanta No hay mal que dure cien años No importa, es ando el daño Yo te quiero aquí Y aunque hable de ti Te maldigo No eres solo mi amigo Eres parte de mí Yo creía que podía Que podía con tu mal amor Y no pude Yo creía que podía Con tu mal amor Y no pude Yo creía que podía Que lo malo pasaría Que seríamos felices tú y yo Yo creía que podía Yo creía que podía Con tu mal amor Y no pude Yo creía que podía Con tu mal amor Y no pude Y no pude Muy bien, eh Qué grande Kami que es Me gusta mucho Bueno, eso sería todo por ahí Espero que lo hayan disfrutado Gracias de nuevo por todo su amor Su compañía Y espero que puedan Montarse a la gira de Mira tu causa, Anastasia Que parte ahora Dentro de muy poco Y Vienen varias sorpresas Con respecto al disco Así que No se lo pueden perder Gracias a todo el amor Que le están dando De este disco nuevo Gracias por todo su amor Siempre Eso Un beso enorme Cuídense Que estén muy bien Felices Excelente Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Conocer Este toque Esta faceta Directamente De Kami Ella es una Es una gran artista Sobre todo Lo que me gusta De los artistas Es este tipo De sesiones Se le puede decir Una guitarra Una acústica Simplemente Y su voz Para demostrar Que no nos quedemos Solamente en la versión De estudio Más la sensación Que nos puede generar Pero conocer más Del artista Que su voz Lo que vamos escuchando En el disco Y demás Es real Y este tipo De sesiones Sirve para ello Directamente Para apreciar mejor Aún las voces Para apreciar mejor Aún el talento De ella El intérprete Y lo que más me gusta De esto Todos los pasajes vocales Que puede hacer esta chica Una voz de pecho Una mixta Una de cabeza Hacer todo en una Y lo hace directamente Si te pones a pensar De manera gráfica Es como una pincelada Todo lo que hace Subiendo Bajando Haciendo lo que ella quiere Me gusta también Su toque de voz Es una voz Muy Única Definitivamente La noto siempre Al estilo más rockero Y no No es que No es que hace rock Pero yo la escucho Y digo Cami en el rock La rompería bastante Y la escucho acá Y digo Este tipo de voz Abarca todo tipo De género musical Me encanta Realmente me encanta Conocer más de Cami Me encanta todo el talento Que tiene ella Siempre es un placer Volver a escucharla Hace un montón Que no la traíamos Y me pone feliz Que la hayan traído al canal Para que escuchemos Esta sesión Que la he disfrutado muchísimo Nada más que decir Gente Muchas gracias Gracias por sugerirme esto Me gustaría saber El significado Si es que sabe alguno De que trata De por si Este disco para ella Las canciones Y me gusta Me gusta que Sobre todo En estas tres canciones Que hemos escuchado Todo tipo de Decencia sonora Y fíjate que Solamente es un acústico Esto Y esto es definitivamente Gracias al intérprete De Cami Que es Las sensaciones Que puede tener El espectador mismo Les mando un fuerte abrazo Amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y déjenme más canciones De Cami Para seguir trayendo al canal Nos vemos En la próxima reacción Chau chau